El pasado día domingo a la madrugada se tomó conocimiento de un incendio, particularmente en una panadería, en lo que sería Boulevard Ameguino, al 1040 aproximadamente, donde por causa de establecer se produce un incendio, particularmente en la cocina. Esta razón amerita que se llegue al lugar personal de bomberos y personal policial, quienes evacúan tanto el local, que se encontraba una persona trabajando en el lugar, como así también las personas que habitan cuatro departamentos en la parte superior de este local. Bueno, gracias a Dios no se registraron lesiones en personas, solamente hablamos de las pérdidas materiales, sobre todo en la parte de la cocina del local y en la parte del frente, que es la sección de ventas. ¿Se sabe qué pudo haber originado el incendio? No, hasta el momento no se sabe el origen de este incendio, seguramente con informes de los peritos, en este caso de bomberos, van a lograr establecer cuál sería el origen del incendio. ¿Las pérdidas materiales fueron importantes? Importante en cuanto a la parte de la cocina de la panadería. Esta panadería lleva el nombre de la pastelería y en la parte de la cocina donde se encontraba trabajando un operario es donde se registran los mayores daños, no así en la parte que da la vía pública que está dedicada a la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!